Chicos y chicas, el día de hoy vamos a hablar, o vamos a tratar el tema de esta gran pregunta. ¿Será que existe la... ¿Podemos hablar de que existe la verdad? ¿Cómo podemos manejar este tema de la verdad? Voy a comenzar a preguntar. Yandri, ¿para usted qué es la verdad, Yandri? ¿Qué será la verdad? Vamos a empezar desde ahí. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad, Yandri? ¿No? Así también voy tomando asistencia, Yandri. Geraldí, Geraldí, ¿para usted qué es la verdad? ¿Qué se refiere esta gran palabra de la verdad? ¿Qué es la verdad, Yandri? Es vivir siempre con honestidad. Muy bien, Geraldí. O sea, hacia cualquier cosa. Ya, honestidad. Miren, Geraldí nos envió otra palabra. ¿Verdad? Tiene que ver con honestidad. Pero, Michael, ¿qué es la honestidad viéndolo desde la verdad? ¿Para usted qué es la honestidad desde la verdad? Uniendo estas dos palabras. Para mí, profesor, o sea, es como decir siempre las cosas como son y no mentir. Ok, decir las cosas como son. Ya, vamos a ver, vamos a poner un ejemplo. Le vamos a preguntar, Adrián, Adrián, ¿cómo decimos las cosas que en verdad son? Sin mentir. ¿Cómo diría, por ejemplo, usted? Pongamos este ejemplo. Usted es ministro de salud, ¿ya? Pongamos este ejemplo. Usted es ministro de salud y tuvo que incurrir en actos ilegales, dar coimas o recibir coimas. ¿Cómo le dice la verdad al presidente de que usted recibió dinero a cambio de favores? ¿Cómo le diría, Adrián, la verdad al presidente, siendo usted el ministro de salud? A ver. A ver. ¿Qué puedo? A ver, Adrián, ¿cómo le diría al presidente? A ver. ¿Le miraría a los ojos? ¿Podría mirarle a los ojos? ¿Sí? ¿Qué le diría? A ver, Adrián, cuéntenos. O sea, yo le diría a la verdad, así, digamos, que, o sea, cuéntenos, 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 ¿qué le diría? A ver, ¿cómo empezaría a decirle que usted ha recibido dinero a las espaldas del presidente? Yo le, yo le diría, le miraría a los ojos y le diría, presidente, yo he estado recibiendo a sus espaldas del primero. Así, ¿no es cierto? Pac, directo. Así duela. En muchas de las ocasiones, el decir la verdad no es tan fácil, no es tan fácil. Y ustedes me dirán, ¿por qué? Desde nuestros movimientos kinestésicos, desde la mirada, usted cuando está mintiendo no le puede ver a los ojos a la otra persona. Y es por ahí donde nuestros papitos y mamitas se dan cuenta que nosotros estamos mintiendo. Lamentablemente. Eso es falso. Es falso. Ajá, que es falso. Ellos saben cuándo les estamos mintiendo. ¿Por qué? Porque desde la mirada, a menos de que sea, pero un, pueda mentir, de que pueda mentir, de que haya seguido algún curso de teatro, usted va a poder ver a los ojos a la otra persona y decirle una mentira. Trate de decirle hoy a su papi o a su mami una mentira. Y el próximo miércoles les pregunto y me cuentan cuál fue la reacción. ¿Ya? Si en verdad sus papitos y mamitas pudieron creerse o no esa mentira. De hecho, hoy van a tratar de mentir en cualquier cosa. ¿Sí? O capaz si yo pongo en el chat ahí, que les llamé la atención porque se portaron mal, algo. Y usted va a tratar de mentir, ¿ya? Va a tratar de que su papito o su mamita se crea. Y la próxima semana, venimos y activamos todos el micrófono a ver cuál fue la reacción. O sus tíos. Dígame, Gab. No puedo hacer eso porque ni menos voy a mentir a mi mamá y me río. ¿Ya ven? Ese es uno de los peros. A veces nos reímos, pero tratemos, Gabi. Tratemos. Hoy van a tratar, ¿sí? Hoy van a tratar de mentir en cualquier cosa. Y la próxima semana me cuentan cómo les fue. ¿Sí? Vamos a ver si existe. Si puede a partir de la mentira existir una verdad. ¿Por qué? Porque es muy importante determinar esto. Porque tenemos que entender la función que ha tenido en el desarrollo del conocimiento. ¿Sí? Y los conceptos a posteriori y a priori son las dos cosas que vamos a tratar el día de hoy. Y a partir de esto vamos a poder determinar si podemos hablar o no de que existe la verdad. Y luego de eso yo les voy a enviar una fotito de un texto de Karl Popper sobre el avance de los conocimientos. Y a partir de eso vamos a realizar un pequeño, un pequeño, este, un pequeño análisis sobre ese documento. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar. Quiero dejar bien sentado estos dos conceptos. Que usted los anote. ¿Sí? A priori, priori y a posteriori. Anótelos. A priori y a posteriori. Son los dos conceptos. Profe, disculpe, ¿puedo repetir por favor qué había que hacer con los conceptos? Ah, ya, anótelos, solo anótelos. No sé quién me activó el micrófono, pero solo anótelos, ¿ya? A priori y a posteriori. ¿De qué tratan estos dos conceptos? ¿Sí? Y la pregunta. Ah, ya, le voy a poner aquí la pregunta. La pregunta es la siguiente. ¿Podemos hablar en signos de pregunta? ¿Podemos hablar de que existe la verdad? ¿Podemos hablar de que existe la verdad? Esta pregunta la vamos a poder responder a partir de estas dos palabras. A priori y a posteriori. ¿Sí? Entonces vamos a empezar. Los juicios, sean estos de hecho o de valor, como los que ya hemos aprendido, o los pensamientos de nuestra razón, son a priori. ¿Sí? Los juicios y pensamientos que nacen de la razón son a priori. Es decir, se construyen sin contar con la experiencia como fuente principal. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta en lo a priori? Que no toma en consideración, consideración, a la experiencia. ¿Sí? A la experiencia. Los conceptos, los denunciados a priori, no toman a la experiencia como fuente principal. Pero, ¿a qué? ¿De qué se tratará esto de como fuente principal? Recordemos que nosotros, por medio de los sentidos, podemos iniciar el proceso de conocimiento. ¿Sí? Entonces, esta razón a priori no toma en cuenta la experiencia como fuente principal. Tal es el caso de los juicios. Los juicios de todos los elefantes son paquidermos. Aquí en esta oración que le acabo de poner y que le voy a escribir. Ejemplo. Todos los elefantes son paquidermos. Vamos a preguntar a alguien. Melanie, ¿qué será la palabrita paquidermos? ¿Qué será paquidermos? Perfecto. ¿Jorge? Sí. Jorge. Ya, puede, puede ir al baño. ¿Ya? Melanie, ¿qué será paquidermos? Paquidermos. No me suena. No le suena. Ok. ¿Algún compañerito que le suene la palabra paquidermos? No. Piel gruesa. Alison, Alison, ¿me repite? Piel gruesa. No le escucho tan bien, Alison. ¿Otra vez? Piel gruesa. Piel gruesa. Va por ahí. Va por ahí. ¿Sí? El primer compañero o compañera que me diga qué es paquidermo, le vamos a dar un punto en la siguiente actividad o lección. Dos puntos. ¿Ya? El compañero o compañera que me diga qué es un paquidermo, qué significa paquidermo, le damos dos puntos de la próxima lección. Grupo sin categoría. A ver, levante la manito, si no levanta la manito, no le veo. Ok, a ver, primero Zaira, luego Gaby. Actíbele, actíbele. Grupo sin categoría que incluye a los mamíferos herbívoros de tamaño, peso grandes y la piel muy gruesa y dura. Ya. A ver, Gaby. Va a decir lo mismo. Lo mismo. Ok, entonces le vamos a dar otra vez. ¿Nos puede ser que son un antiguo orden de mamíferos placentarios? ¿Ya? Muy bien. Entonces, ok, les vamos a dar a Alisson. Zaira. Y a Gaby. Dos puntos. ¿Ya? Está anotado para la siguiente lección. Listo. ¿Ya? Está anotado aquí en mi agenda. ¿Ahí? ¿Se alcanza a ver? ¿Ya? Muy bien. Ahí ingresó Andy. Uf, pudo ingresar Andy. Ok. Ya. Entonces, como ustedes lo han dicho, sí, los paquidermos son una antigua orden, como los caballeros de, como los caballeros de Transformers, más o menos así de antiguos, que han estado en nuestro, en nuestro planeta y que tienen la capacidad de ser grandes, bastante pesados y con la piel gruesa. Entonces, aquí vamos a decir que todos los elefantes son paquidermos. Aquí nos referimos a todos los elefantes del mundo, ¿Sí? Todos los elefantes del mundo son paquidermos. Nos estamos refiriendo a todos los elefantes del mundo. A los de antes, a los de esta, de este momento y a los de mañana. A pesar de que no los hayamos visto a todos los elefantes del mundo, sí podemos afirmar que esto de que todos los elefantes son paquidermos es algo verdadero con seguridad. Este tipo de juicios, aunque tengan validez universal, estemos aquí, como estemos en la Antártida o en el Ártico, vamos a estar hablando de los mismos elefantes, de estos animales grandotes que tienen las orejas largas, que tienen dos colmillos, una trompa y una cola pequeña. Este tipo de juicios, aunque tengan validez universal y una necesidad lógica, no nos dicen nada de nuevo, no amplían nuestro conocimiento, son solamente explicativos, ¿Sí? Los conceptos a priori son solamente, son solamente explicativos, ¿Ya? ¿Por qué? Porque nos están explicando el mundo, no estamos descubriendo nada, nada nuevo. En cambio, los juicios que formamos con base en la experiencia, ¿Sí? Como fuente principal, son a posteriori. Los a posteriori tienen todo lo contrario. Toman a la experiencia como fuente principal. Sí, porque debemos descubrir, debemos permitir que por medio de los sentidos indaguemos nuevos conocimientos, es decir, ser como los alquimistas que iban a la praxis para tratar de descubrir y de ver si la piedra filosofal o el elixir de la vida podían ser creados. Y aunque estos enunciados a posteriori no tengan validez universal, ni una necesidad lógica, como es el caso de que mi pantalón negro está roto, porque no, porque José Luis puede tener un mismo pantalón negro, pero ese no está roto, al igual que Adrián, puede tener otro pantalón negro, pero el del no está roto. Lo que pasa con mi pantalón, le pertenece a mi pantalón, porque está roto, ¿Sí? El de los compañeros no está roto. Y además puede ser un modelo distinto. El mío puede ser acampanado, el de José Luis puede ser un poquito tubo, y el de Adrián puede ser al estilo tubo. Entonces, como vemos, tanto los juicios de la razón como estos juicios de la experiencia tienen bondades y limitaciones. Y aquí tenemos que recaer en algo. Los juicios. ¿Cuáles son los juicios con experiencia? ¿Y cuáles son los juicios de razón? Los juicios de experiencia son los a posteriori. Son los juicios con experiencia. Y estos de acá son los de la razón. Pero cada uno de ellos tiene sus propias bondades y limitaciones. Por tanto, no podemos reducir nuestra esfera de conocimiento solo a los de carácter racional o solo a los del carácter experiencial. Es necesario construir un puente de conocimiento para que desde la razón y desde la experiencia, juntándolos, podamos llegar a una verdad. Esta manera de reducir esta esfera de conocimiento solo a los del carácter racional o solo a los de carácter experiencial es malo. Así nuestros conocimientos verdaderos deben ser producto tanto de la razón como de la experiencia. El conocimiento debe ser resultado de la razón y la experiencia. Por eso es que la teoría de la evolución de Charles Darwin ha tenido tanta validez por mucho tiempo. Es por eso que nos apartamos de la religión, del sentimentalismo y nos hemos quedado con la teoría de la evolución. Porque él, a partir de la razón, pudo compaginar la experiencia y que se enlacen, se entrenlacen las manos de la razón y de la experiencia y por eso vino a las Islas Galápagos. Y a partir de ahí, demostró que la especie que mejor se adapta al medio puede sobrevivir, ¿sí? Acuérdense de ese, ese es uno de los postulados de Charles Darwin. La especie que mejor se adapta al medio, sobrevive. La especie que no lo hace, pues lamentablemente se extingue. Eso es lo que ha pasado con muchas especies. El conocimiento debe ser resultado de la razón y de la experiencia. Un gran ejemplo, Charles Darwin, que a partir del conocimiento, pues se puso en práctica y lo demostró en las Islas Galápagos. Pero, ¿cómo se va a llamar esa teoría? ¿Cómo se va a llamar esos planteamientos? Esos planteamientos se van a llamar apriorismos. Apriorismos, ¿sí? Estos son los planteamientos que van a unir apriorismos. Este planteamiento fue desarrollado por Emanuel Kant. ¿Sí? Fue desarrollado por Emanuel Kant. Es un filósofo muy importante de Alemania. ¿Sí? Es un filósofo alemán. Vamos a ponerlo. Filósofo. Milósofo. Filósofo. Alemán. Él fue el que desarrolló el apriorismo. Es decir, unir a la experiencia y a la razón. Para este filósofo, conocer no es tan solo recibir pasivamente impresiones sensibles, sino sobre todo ordenar y conformar tales impresiones o sensaciones que nos arrojan los sentidos según ciertas relaciones o estructuras mentales preexistentes en nosotros. Pero, ¿cómo? ¿Cómo podemos entender esto? De que ciertas relaciones o estructuras mentales preexistentes en nosotros. En algún momento yo había hablado que nosotros somos un cúmulo de historias o experiencias de nuestros antepasados. Esas son estas estructuras mentales preexistentes en nosotros. Según Kant, para formar los conocimientos, contamos con un factor empírico. ¡Ah, miren! Para formar el conocimiento, partimos de un momento empírico. ¿Qué significa el empirismo? Es decir, donde tenemos esta sensación por medio de los sentidos. Es el experimento con nuestros sentidos. ¿Sí? A partir de los sentidos. Ese es el primer momento para partir al conocimiento. Desde Immanuel Kant. La impresión sensible. Pero también tenemos un factor racional, estructural, que elabora y da forma cognitiva, cognoscitiva al primero. Kant postula que en el seno mismo de la conciencia que conoce en el sujeto hay elementos o estructuras a priori cuya validez es lógica, cuya validez lógica es anterior a o independiente de la experiencia. Tales estructuras no son empíricas, son a priori y no derivan o proceden de la experiencia. Son más bien la condición para toda la experiencia. Entonces, vamos a anotar. Y el segundo momento, y el segundo momento es el proceso, ¿sí? Este factor racional y estructural es un es un factor estructural y racional. ¿A qué me refiero estructural? Cuando hablamos del proceso cognitivo, ¿sí? El proceso cognitivo que comienza a mover estructuras, recuerdos en nuestra mente, de estas vidas preexistentes, de este contexto. Entonces, para Kant lo a priori no significa que no contemos que no contemos a la experiencia como fuente principal, sino que para Kant este término a priori es una condición desde la experiencia para nuestro conocimiento. ¿Sí? Para Kant para Kant lo a priori ¿Sí? De ley de ley es una condición ¿Sí? Es una condición innata es una condición es una condición es algo que siempre debe estar para toda experiencia. ¿Ya? Y ya estamos terminando, ya vamos a llegar a lo posteriori y también para Kant hay un tipo de conocimiento que sirve de modelo para todos los demás es el modelo de las ciencias de la naturaleza. Miren, Kant plantea plantea el modelo de las ciencias de la naturaleza. ¿Sí? El modelo de las ciencias de la naturaleza. ¿De qué trata esto? Sobre todo para las matemáticas, la física y la lógica y la lógica. Ellas dan una interpretación racional con base empírica necesaria o con validez universal. Las matemáticas, la física y la lógica parten desde lo racional, desde los cálculos matemáticos, pero también desde la experimentación. En la actualidad, desde el punto de vista psicopedagógico y desde la psicología cognitiva, se pone mucho énfasis a los modelos constructivistas, que partiendo de la hipótesis, de las hipótesis kantianas, desarrollan una explicación de cómo el estudiante construye, de cómo ustedes construyen los conocimientos en base a estos dos postulados, con datos de la experiencia a posteriori y por la modificación de sus estructuras cognitivas a priori. Ustedes en este momento están usando todos sus conocimientos a posteriori y a priori. ¿Sí? A posteriori cuando van a hacer la tarea y a priori de todo lo que han aprendido en estos nueve años de vida escolar. ¿Sí? Miren esto importante que en muchas de las ocasiones ustedes no tienen en cuenta. ¿Ya? Muy bien chicos, ha sido un placer haber compartido con ustedes este momentito. Les voy a dejar esa imagen, una imagen de un textito bien pequeño para que usted haga un análisis y pueda consultar algo muy importante. ¿Qué es esto de los avances del conocimiento desde Karl Popper? ¿Sí? Yo les voy a dejar el link y no se olvide de hacer este experimento de mentirle a su papi o a su mami el día de hoy y el próximo miércoles conversamos. Dígame José Luis. Antes de que se vaya a mí me dijo que me ve con cara seria cuando digo mentir. Usted se pone la cara seria para mentir. No, mi mami dice que se pone así cuando sabe que estoy mintiendo. Ah, ya. Pero tratemos de mentir, José Luis, traten de mentir el día de hoy. ¿Ya? Verán que tienen toda esta semana para ir planificando y el próximo miércoles me cuentan qué fue lo que hicieron y cómo reaccionaron sus papis. De hecho, esa es parte de la tarea, ¿sí? La voy a dejar ahí escrita en el Classroom. Que tengan un lindo día. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Cuídense mucho.